Hola gente del canal, ¿todo bien? Bueno, les voy a mostrar dónde están los settings de PES 2021, o sea cómo modificar esos settings. Entonces abren una carpetita de éstas, cualquiera que sea, y van acá a este equipo disco local C, luego archivos del programa GOR86 y bajan hasta donde está la carpeta de steam, aquí, luego bajamos hasta aquí donde dice la carpeta ésta, steam apps, y luego la carpeta con mon, ésta, y acá está la carpeta de PES 2021, le damos ahí, y acá ya llegamos, acá ya tenemos los los settings que yo con la PC que tengo ahora, lo estoy pudiendo jugar en esta configuración que ven, y lo estoy jugando así en 1720, en 1280 por 720, es lo que le estoy pudiendo jugar. Luego voy a subir un vídeo sobre cómo funciona en la PC que tengo el PES 2021, y bueno ahí tienen la ruta, y acá ustedes modifican todo lo que, el audio, acá tienen para editar el mando y todo lo demás, así que, nada, es eso, cualquier cosa en los comentarios y bueno, y si no te gustó, no te gustó. Que pasen bien, hasta el próximo vídeo, chau chau.